Este trabajo plantea la necesidad de crear un ambiente virtual distribuido, DBE, que permita modelar el fenómeno turístico con tres posibles áreas de aplicación directa. Como herramienta de simulación para los investigadores, como micromundo de aprendizaje para la formación de nuevos profesionistas y como entretenimiento, es decir, como videojuego. Se esbozan algunos de los elementos que tal DBE debiera incluir para cumplir con tales objetivos. Las economías de la información y el conocimiento requieren de un nuevo tipo de profesionista, con la capacidad para desarrollar ideas innovadoras directamente transformables en productos y servicios que generen riqueza. Pero los sistemas educativos actuales no han demostrado tener la capacidad de formarlos. Anclados en el antiguo modelo de la economía industrial, se orientan a producir mano de obra más o menos calificada, destinada a emplearse principalmente en las industrias manufacturera y de la transformación. Sus planes y programas de estudio, pero sobre todo sus metodologías y sistemas de evaluación, se centran en la repetición más que en la comprensión. Por ejemplo, no es importante si al egresar, un alumno será o no capaz de tomar las decisiones adecuadas, sino que conozca las definiciones de todos los elementos que la integran. Aunado a ello, los mecanismos de evaluación se centran en descubrir y penalizar los errores cometidos por el estudiante, quien pronto aprende la importancia de no equivocarse en vez de comprender y razonar. Por supuesto, no equivocarse es la principal virtud que requerirá el futuro profesionista cuando se integre la línea de producción industrial, donde se espera que realice su labor sin fallos, porque los errores se traducen en pérdidas económicas. Bajo todo esto, subyacen una serie de premisas que día con día son menos ciertas, a saber. 1. La velocidad de cambio de los servicios y productos es lenta. Lo que es bueno para venderse hoy, lo será también dentro de algunos años, sin necesidad de ajuste alguno. 2. Toda la producción de las empresas está vendida de antemano, y por lo tanto, lo que importa es producir más, no producir mejor o diferente. 3. Al profesionista le toca garantizar la calidad total del producto, entendida a ésta como repetitibilidad, que todos los productos sean idénticos. 4. Se contrata a un profesionista por sus conocimientos y habilidades, no por sus actitudes, en especial la de aprender a aprender. Es decir, si sabe más, va a querer cobrar más. 5. Para las empresas, lo importante es contar con abundante mano de obra calificada entre la cual elegir, preferiblemente con la misma formación y las mismas ideas. Ganará el puesto quien esté dispuesto a trabajar más, cobrar menos y acatar las reglas. 6. Las palabras de Alexander Schöderland-Neill resumen la filosofía de la escuela de la era industrial. En el salón de clases, no sabemos cuánta creatividad se mata para enfatizar el aprendizaje. 7. De acuerdo a Riedemstrahl y Nordstrom, nada de esto es ya válido o útil en la economía del conocimiento. 8. Ahora, lo importante es ser creativo, equivocarse y aprender de las equivocaciones, porque las ventas ya no están garantizadas y los clientes son cada día más exigentes, y quieren productos personalizados a sus gustos y voluntades. 9. Los nuevos desarrollos tecnológicos han permitido a muchas personas encontrar fuentes distintas, más informales de educación, que les permiten, parafraseando a Neil, 10. Aprender lo que quieren, aprender para tener las herramientas que su originalidad y genio necesitan. En los videojuegos y los DBE, como Second Life, los individuos no tienen por qué estudiar en la forma que se les ha enseñado en la escuela, y de hecho no lo hacen, y el aprendizaje se convierte en una experiencia mucho más entretenida, mucho más interactiva, pero sobre todo, mucho más efectiva. 10. Aquí, los roles clásicos de maestro y discípulo desaparecen, o cuando menos se transforman y se flexibilizan. Un mismo actor puede desempeñar ambos en distintos momentos y contextos. Y al contrario de lo que sucede en el aprendizaje tradicional, esta relación entre pares conlleva una mayor tolerancia a la crítica, una mayor participación voluntaria de los miembros de la comunidad de aprendizaje, y un reconocimiento social a los logros obtenidos. Más allá de eufemismos, el participante en un DBE aprende científicamente, porque realiza constantes observaciones, diseña experimentos y los ejecuta, todo en un ambiente controlado, un micromundo, donde sabe que no hay riesgo de catástrofes. Así, por ejemplo, un estudiante de turismo u hotelería, al que jamás se le permitiría dirigir un hotel real, mucho menos experimentar con él, puede jugar con su propia empresa virtual, cometer errores y aprender de ellos antes de desempeñarse en ese rol en el mundo real. Igualmente, un científico puede ajustar el DBE de acuerdo a las condiciones que le interesa observar y llevar a cabo tantos experimentos como lo desee. A pesar de la importancia económica, social, política que conlleva el cambio de paradigma al de la era de la información y el conocimiento, es muy poca la investigación que se ha realizado en este rubro, especialmente en los países con economías emergentes, entre ellos México, tal como señala Juan Enriquez Cabot. El turismo es un fenómeno muy complejo de modelar porque involucra dos flujos distintos. Por un lado, un flujo de bienes y servicios desde el productor hasta el consumidor y por otro, un flujo de información en el sentido contrario. La investigación que emplea simulación y modelaje se ha centrado en el uso de técnicas tradicionales de simulación de eventos discretos, que resulta más o menos adecuada para abordar el primer flujo, ya que es relativamente sencillo establecer modelos matemáticos deterministas y estocásticos para su representación. Pero toda la subjetividad humana presente en el flujo de información y las ambigüedades que de ella se derivan son un obstáculo casi infranqueable para la DES, que ha demostrado ser inferior a los DBE para modelar este tipo de problemas. De acuerdo a Peer, se considera que el uso de DBE para modelar fenómenos relacionados a cadenas de suministro es la quinta área estratégica fundamental de los DBE. Sin embargo, se ha realizado muy poca investigación y desarrollo tecnológico a nivel mundial, a pesar de que, según ESA, en el 2007 el mercado de los videojuegos fue de alrededor de 9.500 millones de dólares y prácticamente nada en México, aun cuando en los últimos dos sexenios se han tratado de articular mecanismos para crear la industria en México, tal como el ProSoft, Programa Nacional de la Industria de Desarrollo de Software. Si el uso de DBE en general es aún incipiente, todavía lo es más para la industria turística, que por pertenecer al sector servicios no se considera que dependa mucho de ellas. De hecho, de acuerdo a Jiménez, el turismo es una compleja actividad de múltiples aristas y difícil aprehensión íntegra, que en buena medida ha escapado hasta hoy de modelarse adecuadamente. Según datos de la Secretaría de Turismo, Cancún generó el año pasado una derrama de 3.000 millones de dólares, mientras que la Riviera Maya generó 1.787 millones de dólares, todo ello de acuerdo a la revista Expansión. Y esta última industria no sería posible sin toda una serie de fenómenos que la soporten. Número 1, la construcción de infraestructura necesaria para desarrollar el polo turístico. Número 2, el movimiento de los turistas y la mano de obra, que no siempre es local, al sitio. Número 3, la transportación de los satisfactores, alimentos, bebidas, souvenirs, etc., que en el caso de Cancún, por ejemplo, se estima que más del 80% proviene de afuera de la ciudad. Número 4, el retiro de los desechos contaminantes hacia áreas no turísticas. Resulta obvio que por su valor económico, bien vale la pena emplear cualquier técnica al alcance para apoyar un recurso que genera tanta riqueza. Cabe entonces preguntarse, ¿qué elementos deben tomarse en cuenta al desarrollar un ambiente virtual distribuido para que sea capaz de modelar fielmente el fenómeno turístico? Este trabajo parte de la siguiente hipótesis de investigación. Que la correcta selección de los elementos representables en el ambiente virtual distribuido permitirán modelar el fenómeno turístico hasta asemejarlo tanto a la realidad como se desee, ya sea para el entretenimiento y formación de nuevos profesionistas o para apoyar a la toma de decisiones. De aquí se desprenden las siguientes variables. Por un lado, entre las variables independientes, tenemos la parametrización inicial que el Master Gamer asigna al juego, tal como las condiciones económicas, precios, costos, etc., el número de participantes o gamers que entrarán en el juego. Por otro lado, la geografía, topografía y recursos naturales, culturales, etc., del área que se desea modelar. También la infraestructura disponible, comunicaciones, energía hidráulica, etc. El tipo de negocios de interés, hoteles, restaurantes, balnearios, discotecas. Los medios de transportación disponibles, ya sean terrestres, acuáticos, aéreos o multimodales. Y ya una vez en ejecución el DBE, las decisiones que podrán tomar los gamers. Por ejemplo, las condiciones de contratación de sus servicios, las rutas de distribución, la inversión en flotilla, personal, etc., la subcontratación de servicios. Y entre las variables dependientes, una bodega de datos, lo que se conoce como un Data Warehouse, que actúa como materia prima en el reconocimiento de patrones, ya sean causa-efecto o estocásticos, y que está compuesta de, por un lado, los tiempos y movimientos resultantes de las condiciones iniciales, la parametrización y las decisiones tomadas por los participantes. Y por otro, las cifras económicas derivadas de ello. Todas las variables dependientes se registrarán mediante distintas técnicas estadísticas, como las señaladas por Salkind. La comprobación de esta hipótesis requerirá del desarrollo de un software DBE, que se liberará bajo licencia de código fuente abierto, también llamada Open Source, de forma que quede disponible para modificaciones y extensiones por terceros, dando pie así a trabajos derivados. Los alcances y limitaciones de esta investición serán los siguientes. Por un lado, los geográficos. El proyecto se desarrollará en la ciudad de Cancún, en el municipio de Benito Juárez. Por otro lado, los cronológicos. El desarrollo completo del proyecto no debería exceder de tres años. También están los técnicos. Aunque se pretende concluir con un prototipo funcional, el proyecto se centra en el modelado del DBE y no en su interfaz de usuario. Por tanto, es posible que su calidad gráfica no se asemeje a la de un videojuego comercial. Y los demográficos. La población experimental consistirá de estudiantes y profesores de turismo, ingeniería industrial e ingeniería en logística y cadenas de suministros de la Universidad del Caribe.